Buenas noches, saludos y bienvenidos a Efraín Rodríguez Jr. Show, en directo desde el barrio Palma Sola en Villalba, Puerto Rico. Realmente, el día de hoy quiero traerle algo importante. Es importante. Es más, esta persona de la que voy a hablar en el día de hoy es mi amiga y ella todavía no lo sabe. No lo sabe, pero quiero que veamos algo muy importante. Mire, realmente hay que agradecerle al periódico Nuevo Día por este reportaje y de la manera audaz que escribieron este reportaje que lo vamos a traer. Recuerdo suscribirse al canal, dele a la campanita porque estos videos salen y yo ni sé a la hora que van a salir. Pongo Premiere y cuando hay espacio en el internet, ¡Bum! Salen en vivo. Así para que no se los pierda, dele a la campanita y suscríbase al canal. Comparta estos videos. Vamos a buscar esta noticia. Primero vamos a tomarnos la pastilla de Chiquitolina. Una pastilla que aquí funciona. No solamente el Chapulín Colorado, si también nosotros aquí en Palma Sola tenemos esa pastilla. Así que busquemos y vamos a hablar sobre esta representante. Mariana Nogales solicita a Pierluisi un informe del trabajo realizado en España. ¡Olé! La presentante señaló que la misión comercial se convirtió en un viaje oficial del gobernador. 12 de abril 2022. La portavoz, ahí tienen, del partido Movimiento Victoria Ciudadana de la Cámara del Representante, Mariana, Patricia Mariana, se llama como niña. ¡Ché! Nogales Molinelli solicitó hoy al gobernador Pedro Pierluisi y al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre Miranda, que entreguen toda y cualquier información sobre las gestiones realizadas y los gastos incurridos por el gobierno en la misión comercial a España. ¡Olé! Celebrada entre el 4 y 8 de abril. Y muchos aquí que estuvieron en la isla saben que esos días fueron los días que tuvimos el apagón, ¿no? La semana pasada, mientras el país estaba a oscuras, parte del gabinete ejecutivo estaba de paseo por España. Dinero, el DDS, anunció esta misión. O sea, que no fue algo que fue de un momento a otro. Vamos a darle esa parte al gobernador, ¿no? Comerciar con una oportunidad para empresarios locales. Pero vimos... ¿Qué vio ella? Que se convirtió en un viaje oficial del gobernador. ¡Oh! Lo esperaron con... La carpeta roja y... El rey de España, como... En estos días estuvo por aquí, ¿no? La presencia de Pedro Pierluigi, junto a otros funcionarios, como el secretario de Estado y director ejecutivo de la AAFAF, Omar Marrero Díaz y el director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas. Fermín Fontanés levanta unas preocupaciones sobre qué era lo que se estaba buscando con este viaje. Sobre todo cuando se habla de reuniones con empresas de energía, infraestructura y transportación. Todas áreas críticas para Puerto Rico de su administración pretende continuar privatizando, afirmó Nogales Molineli. En una carta enviado hoy, a ambos funcionarios, Nogales Molineli solicitó información relacionada a las reuniones sostenidas por el miembro de la misión comercial, así como los gastos en los que incurrieron. Realmente, ¿qué más tengo que decir? No creo que tenga algo más que decir. En Puerto Rico, realmente hace falta personas que realmente fiscalicen a otros políticos. En estos días yo estaba viendo que a ella la estaban fiscalizando por algunas cosas que realmente hablaban de ella en los canales locales. Ya yo veo por qué la quieren quemar. ¿Por qué? En estos días yo he estado gritando desde detrás de este micrófono sobre la forma dictatorial en cómo funciona esto de la cosa esa de emergencia que tenemos alrededor. Que mira, de hecho, hoy fuimos al supermercado, le pregunté a mi esposa, ¿cuánta gente había sin mascadería? Tú, yo y otro señor. Todo el mundo estaba cubierto. Increíble. 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 Necesitamos personas que luchen por la verdad, que pongan los pies al fuego a estos funcionarios porque ya son funcionarios públicos. Se lanzaron para gobernar esta isla de Puerto Rico. No sé si es para poner su nombre en el libro y están en las historias. Muchas personas lo hacen por esa forma. Anyway, pero si van a hacer algo, un trabajo. Ayer estaba hablando yo de la declaración de la independencia de los Estados Unidos y hablaba bien claro de que nosotros como puertorriqueños, que nuestra madre patria es Estados Unidos, todavía no conocemos esa independencia como tal. Y a veces en estos tiempos vimos cómo nos atraparon y nos quitaron esas diferentes libertades nuestras y dejamos que estas personas hicieran lo que hicieron con el gobierno. Y bueno, todavía están ahí y a veces no vemos representantes que estén hablando al respecto. Y por lo menos vemos a una persona en el día de hoy, Mariana Nogales, pidiendo que dé respuesta a estas cosas. Bravo por ella y bravo por otros más que están trabajando para Puerto Rico. Gracias una vez más. Si no se ha suscrito a este canal, suscríbase, suscríbase. Porque si no me veo por TikTok, porque mire, hay cosas de un minuto y ahora voy a ir para allá a TikTok antes de, tengo que hacer de la parte de inglés, de mi 80% de inglés. Quiero que vean estas cosas que realmente necesitamos. Si vamos a trabajar y hablar por Puerto Rico, tenemos que darnos cuenta de estos representantes. Que realmente piden las cosas que tienen que pedirse como se deben pedir. Ya basta de la corrupción que hay y ha existido por muchos tiempos aquí en la Isla del Encanto. Bueno, suscríbase al canal, dele me gusta, dele a la campanita para que le lleguen todos estos videos. Y será hasta mañana. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Desde el barrio Palma Sola, en Villalba, Puerto Rico, su hermano amigo, vecino, Efraín Rodríguez Jr. Aquí en Efraín Rodríguez Jr. Show. Dios te bendiga.